Tenemos ya en la línea a Mauricio Tave, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Tocando base contigo, ¿cómo ve el Partido Acción Nacional en tu persona como presidente? El informe de gobierno de Miguel Ángel Macera y la llegada de Alfredo del Mazo. ¿Cómo vas a hacer para establecer agenda metropolitana con ellos? Mira, sin duda este es el último año de Miguel Ángel Macera. Hay muchos pendientes en la ciudad. Y no quiero decir que solamente sean responsabilidad de Miguel Ángel Macera. Es una ciudad con enormes retos, con problemas muy graves de inseguridad, de calidad del aire y de movilidad, que no son responsabilidad de una sola administración. Son varias administraciones y quizá se requiera profundizar todavía mucho más en el futuro. Fíjate que este último año de Miguel Ángel Macera, yo creo que tiene que ser aprovechado por la autoridad para llamar al gobierno del Estado de México a que de manera conjunta le entren a los problemas de la metrópolis. Por ejemplo, el tema, el gravísimo problema de inseguridad que se vive en el oriente de la ciudad, sobre todo en el oriente de la ciudad, pero en toda la ciudad se vive esta inseguridad, pues sí requiere trabajo conjunto de la autoridad del Estado de México y del gobierno de la ciudad. Hemos hablado también de un problema grave de movilidad, de falta de transporte público, también de mala calidad del aire en la zona metropolitana, que han hecho un esfuerzo los gobiernos, pero no es suficiente. Y el Estado de México tiene una responsabilidad. Nosotros consideramos que el gobierno del Estado de México sea desentendido de los problemas de la metrópoli y lo que quisiéramos es que el jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, intensifique el trabajo político con el gobierno del Estado de México para establecer bases de coordinación y de trabajo conjunto, de manera que una vez que inicie el próximo jefe de gobierno en el 2018, pues ya está en establecidas ciertos términos, cierta organización de trabajo conjunto para enfrentar los problemas de la metrópoli. No quisiéramos que se perdiera este año para organizar. Mauricio, con la renuncia de Héctor Serrano el día de hoy, ya de manera oficial, ¿sientes que en la Ciudad de México se pueda dar seguimiento a esto de la movilidad, tu agenda metropolitana? Pues sí, porque las instituciones no son una persona. Son un conjunto de funcionarios públicos que desarrollan políticas, que establecen procedimientos y aunque se va el secretario, se quedan muchos funcionarios ahí en la secretaría. Yo esperaría que el jefe de gobierno, si decide marchar, le diga a quien ponga su cargo pues que tiene que hacer un trabajo muy intenso con el gobierno del Estado de México para entrarle juntos al problema de la metrópoli. Simplemente para dejar claro, la metrópoli está compuesta por las 16 delegaciones y un número importante de municipios del Estado de México. La mitad de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, la mitad, más de la mitad del territorio y de la población, pues está sentada en el Estado de México. Entonces, el Estado de México y su gobierno tienen una importantísima responsabilidad para resolver estos problemas urbanos. Pues vamos a darle seguimiento, si me lo permites, Mauricio Otágue, con respecto a esta información que vamos a estar analizando. Si me permites, el próximo lunes te buscamos. Claro que sí. Te agradezco. Y aquí el llamado a que el gobierno de la ciudad llame al Estado de México a trabajar de manera conjunta. Pues ojalá que se dé, ¿no? Porque en este sexenio simplemente se trabajó, pero no se avanzó. No, no se avanzó, la verdad, el trabajo metropolitano. Por eso es que el transporte público en la zona metropolitana es muy deficiente. Sí, todavía falta mucha chamba por hacer y ojalá que se pueda concretar en esta ocasión. Te agradezco infinitamente. No, hombre, te mando un saludo, mi estimado Eduardo, y saludos a todos. Un abrazo como de costumbre. Gracias. Bueno, pues ya ve usted las reacciones, ¿no? Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática. Desafortunadamente no nos contestó César Carabierto Romero, diputado local de Morena y coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que también nos diera su posicionamiento.